De Altamira, Tamaulipas De Altamira, Tamaulipas Traigo esta alegre canción Si la vida es un jardín Las mujeres son las flores El hombre es el jardinero Que corta de las mejores Yo no tengo preferencia Por ninguna de las flores Me gusta cortar de todas Me gusta hacer mil amores Dichoso aquel que se casa Y sigue en la vacilada Siempre anda jugando contra Escondidas de su amada Pero maldicho soy yo Que no me hace falta nada Tengo viudas y solteras Y una que otra casada Mamá 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 ¿Quién andará gozando De sus caricias Y sus miradas? Ya le di vuelta al mundo Para encontrarlos Y no he podido Mis ojos Mis ojos querendones Se me han perdido Se me han perdido Ya, ya, ya Por favor Ojos de engaña 20 De engaña 20 Tiene mi amor Pero son tan bonitos Que cuando engañan Ni dan dolor Ya le di vuelta al mundo Para encontrarlos Y no he podido Mis ojos querendones Se me han perdido Se me han perdido ¡Órale! No ve que vas pasando Toma esta carta Llévala luego A que la lean mis ojos Para que vuelvan Si no me muero Ya le di vuelta al mundo Para encontrarlos Y no he podido Mis ojos querendones Se me han perdido Se me han perdido Anillo de bodas Anillo de bodas Que puse en tu mano Anillo que es símbolo De nuestro amor Que unió Que unió para siempre Y por toda la vida A nuestras dos almas Delante de Dios Hoy vive sufriendo No más por mi culpa Perdona lo injusto Que fui sin querer Creyendo que solo Con mucho cariño Con mucho cariño Podía darte todo Maldita mi fe Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que uniera los dos Soy pobre, muy pobre Y tú ya lo has visto Te he dado miseria Te he dado dolor Y aunque yo te quiero Que vale el cariño Si no puedo hacerte feliz Con amor Si algún día recuerdas Al pobre que sueña Que lucha y se arrastra Por querer vivir Jamás lo maldigas Que al fin fue un mendigo Que quiso elevarse Por llegar a ti Este corazón Que aún te adora Ya está muriendo Tarde con tarde Como se muere La luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo Alma de mi alma Vivita mía ¿A dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Llévame Cristo Si no vuelve más Ya podrás tener El mundo entero El mundo entero Y entre tus manos Toda la dicha De otro cariño Mejor que el mío Pero ya verás Pero ya verás Que todo acaba Y al verte sola Como hoy me siento Como hoy me siento Siempre hace frío ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Llévame Cristo Si no vuelve más Te acuerdas Cuando éramos felices Que nada en este mundo Nos podía Separar Te acuerdas Que nos quisimos Tanto Que cada beso nuestro Al cielo Iba a parar Más tarde No sé por qué Te fuiste Después por todo el mundo Feliz Feliz Y vas pasando No Ya no me quiero Acordar Hasta el rezo Que es de Dios Me sabe amargo Lograste Lograste hundirme Lograste hundirme Hasta el final Y estoy hasta donde ya Ya no se puede Jugué Jugué mi vida No se te ocurra No se te ocurra volver Porque si te vuelvo a ver Te parto Te parto el alma Holz Y melegt Ja no me glean No se puede No se puede No se puede Quise escribir en el aire, quise escribir en el agua tu nombre, no más tu nombre pero aire y agua gritaron, te ha de doler hasta el alma que pase el tiempo y el odor con las estrellas del cielo formé una gran rosa de oro ya terminó con mi vida la engrata no me ha dejado para llorar mi tristeza ni un poquitito de llanto que poco valgo en el mundo desde que no estás conmigo mi vida vivita linda no hay sol ni luna que alumbre la oscuridad de la noche que tú dejaste en mi vida con las estrellas del cielo formé una gran rosa de oro ya terminó con mi vida la engrata no me ha dejado para llorar mi tristeza ni un poquitito de llanto la engrata no me ha dejado la engrata no me ha dejado